¿A cuántos de ustedes les gustaría caminar en esta vida confiados, seguros, sin temor al fracaso, sin temor a resbalar? ¿A cuántos más les gustaría encontrar las claves para vivir una vida en victoria y no pasarse la vida lamentándose, quejándose unos de otros, unos con otros o aún quejándose de Dios? Yo quiero en este momento traerte buenas noticias. Quiero decirte que Dios tiene la respuesta para estas inquietudes y esa respuesta la encontramos en las sagradas escrituras, en la Biblia, que justamente es la palabra de Dios revelada a los hombres. Meditemos en las siguientes escrituras del Salmo 119. Dice, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Dicho de otra manera, los que rigen su vida con los principios del reino de Dios establecidos en su palabra. Sigue diciendo, Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Pero ¿quién puede alcanzar esto? Si en realidad queremos vivir de una manera que agrade al Señor en todas las cosas, bien haríamos en orar con el salmista de la siguiente manera. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Porque entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Y cuál es al final de cuentas el motivo de vivir de esta manera? ¿Acaso no es que queremos vivir quieta y reposadamente en esta vida junto a las personas que amamos, pero también pasar una vida en la eternidad con nuestro Señor? Ahora, ciertamente tenemos claves, tenemos guía de parte de nuestro Señor. Vayamos al Salmo 15. Dice así, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá habitar en tu presencia, en el lugar de tu morada? El que anda en integridad y hace justicia. El que es de una conducta intachable, el que practica la justicia, dice la Escritura, y habla de la verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor. Y aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente, admitió cohecho. Y dice entonces, esta promesa, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, ¿qué acabamos de leer? Acabamos de leer las cláusulas para tener un seguro de vida en esta tierra y aún la garantía hasta la vida eterna. Dice la Escritura en Isaías 32, 17, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Por esa razón, es importante que si queremos habitar en la presencia del Señor y gozar de los beneficios en esta vida y en la vida por venir, en la vida eterna, debemos entonces practicar la justicia. Si usted puso atención a la lectura que acabamos de hacer, encontraremos esas claves que nos van a ayudar, que nos van a garantizar caminar con seguridad en este mundo de tantas tinieblas, de tanta violencia, porque tenemos la garantía de parte de nuestro Señor que si caminamos en sus preceptos, en sus estatutos, en sus mandamientos, permaneceremos en medio de la lucha. Y acabamos nosotros de leer entonces cosas que debemos de hacer y cosas que no debemos de hacer para nosotros vivir en esa confianza y en esa seguridad. Y empecé diciendo practicar la justicia. Pero hay otra cosa que debemos aprender también. Debemos de practicar la verdad. Debemos decir la verdad. Dicen Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces, ¿cuál sería lo contrario? Si nosotros practicamos la verdad, entonces debemos rechazar la mentira y no formar parte de ningún lazo con nadie que sea engañador o mentiroso. Por otro lado, la escritura dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie irá al Padre si no es por medio de mí. Entonces, un cristiano es aquel que sigue las pisadas de Cristo, su maestro por excelencia. Entonces, seguir a Cristo significa practicar la verdad, caminar en la verdad. Que otra cosa debemos hacer, cumplir lo prometido. Dice también la escritura, que tú sí, sea sí y que tú no, sea no. Y que más vale que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces, son cosas que cuando nosotros las hacemos, vivimos de acuerdo con esto, créame que vamos a caminar seguros y confiados. Otro punto es honrar al justo, menospreciar al vil, al impío. Leemos nosotros en el Salmo 1, dice, Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ciertamente será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, no debemos asociarnos nosotros con el impío, con el vil, con el que practica la injusticia y el pecado como un estilo de vida. Por el contrario, debemos asociarnos con los creyentes, con los humildes, con los que honran al Señor. Y dice otra cosa, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Debemos decir no al soborno. No debemos aceptar soborno, mucho menos practicar soborno. Entonces, permítame repetir. No debemos practicar nosotros la calumnia. No debemos de hacer mal al prójimo. No debemos de practicar la avaricia. Y no debemos aceptar el soborno. No debemos practicar el mal hacia nuestro prójimo. Ni mucho menos buscar acarrear desgracias a nuestros prójimos, a nuestro vecino. Dice, seguimos leyendo. Quien su dinero no dio ausura. Y ahí es donde estamos hablando de la avaricia, de la codicia también. Ni contra el inocente, admitió cohecho. Y estamos hablando del soborno. También leemos esta promesa de parte del Señor. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Son claves. Que si nosotros las ponemos en práctica, no solamente lo dice el Salmo 15 en el verso 5. También lo podemos leer en el Nuevo Testamento. En segunda de Pedro dice, haciendo estas cosas no caerán jamás. Hay una garantía de parte de Dios que cuando nosotros vivimos en la justicia del Señor, entonces hay una garantía de que no resbalaremos jamás. Porque hay otra promesa. En segunda de Pedro dice, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero surge otra vez la pregunta, pero ¿quién puede alcanzar esta meta? Es imposible. Por supuesto, el hombre que no conoce al Señor, para él es imposible lograrlo. Entonces, repitamos lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre si no es por mí. Entonces, aquí te estamos dando la clave. Tómate un tiempo, medita en tus caminos. Y si estás encontrando que tu vida es una vida inconstante, de altibajos, que tu vida es una vida de temor, de inseguridad, tú necesitas tener un encuentro personal con la verdad. Tú necesitas tener un encuentro personal con el camino y tú necesitas encontrar la vida que solamente nuestro Señor Jesús nos puede dar. Te invito entonces a que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, te doy gracias porque tú tomaste mi lugar en la cruz por causa de mis pecados. Y a través de esa muerte en la cruz me has dado vida a mí. Me has dado vida nueva, pero me has dado vida eterna. Quiero vivir, Señor, de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a tus principios, porque quiero vivir con seguridad, sin temor, para mí, para mi familia y para todas aquellas personas a quienes yo amo. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias. Amén. Amén.